Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos como siempre. Tengo el placer de presentarles aquí un concepto sumamente innovador que me ha llamado muchísimo la atención. Platícanos por favor, nombre, concepto, ¿de dónde vienes todo? Hola, mi nombre es Rosario Valdés, venimos de la empresa de Basebox, SADCB, que se encuentra ubicada en Culiacán, Sinaloa. Basebox es una empresa dedicada a las cajas de bateos, ofrecer servicios de billar, también tiene un Sport Bar, es decir, todo lo vas a encontrar en un mismo solo lugar, les voy a mostrar lo que es la empresa, aparte de tener las instalaciones, de ofrecer lo mejor de gastronomía sinaloense con los sabores y sazones, Basebox también posee lo que es su tienda de souvenirs, es decir, el posicionamiento de la marca va a ir acompañado con distintos productos que van a lograr ir permeando y hacer publicidad por todas partes. La empresa va a ir dirigida a todos aquellos emprendedores que realmente amen el deporte, que amen los negocios y que quieran crecer, ya que su tasa de recuperación es de 10 meses, 12 meses, entonces lo que ha permeado, lo que ha llevado a cabo es el interés y el éxito que ha tenido en menos de un año esta empresa. Es que amigos, todos esos estados beisboleros, todos esos países beisboleros, Basebox es la opción, la verdad es que vemos bien un concepto sumamente innovador de estos grandes lanzamientos que traemos para el grupo Alcázar y compañía, esta consultora que ha podido acompañarlos en el desarrollo de este modelo que créanme, créanme, realmente le va a ayudar a tener un negocio de alimentos y bebidas con alta diversión para toda la familia en todos estos estados. Muchas gracias.